Ravishankar, maestro de la cítara que marcó una fuerte influencia para grandes músicos como los Beatles. El artista indio murió a los 92 años este martes en un hospital de San Diego, California, tras una intervención quirúrgica. Los Beatles lo llamaban el padrino de la música mundial. Radicado en Estados Unidos, enseñó a tocar la cítara a su amigo George Harrison, también fallecido, y colaboró con él en varios proyectos. Padre de la cantante norteamericana Nora Jones, Ravishankar ganó tres premios Grammy en 1967, 1972 y en 2001 por su círculo completo en el Carnegie Hall en Nueva York. Gracias.